¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó con la gente? Ah, bueno, no sé, la gente estaba así achantada, también el sonido estuvo un poco mal y nosotros estábamos a huevonía. ¿Qué pasó con la gente? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!